Dado muchos detalles, pero lo que sí es cierto es que maestro y gobierno ya prácticamente tienen un acuerdo muy avanzado en el aumento salarial que va a ser efectivo a partir de enero, a partir del mes en que estamos para los maestros. Se están definiendo ahí en las cantidades, pero hay una voluntad del gobierno y también de la dirigencia magisterial en recibir un aumento salarial en el 2020 y 2021, que va a sobrepasar en los dos años más de 2.000 lempiras de aumento. En los dos años, sumando los dos años. Las organizaciones magisteriales y representantes del gobierno se reunirán este día ya para definir y firmar un acuerdo para el reajuste salarial. La propuesta consiste en un aumento de 1.000 lempiras al salario mensual para este año y que no sea por partes para el año 2021, de 1.500 para unos 64.000 docentes activos. En la mesa de diálogo estarán miembros del Colegio Profesional de Superación Magisterial de Honduras, Colprosuma, Pritma, Coprun, Simprodo y por los representantes por parte del gobierno, no participarán la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, de Trabajo, Carlos Madero y también el secretario de Educación, el señor Arnaldo Hueso.